Qué pasó mi niño, mi niña, el día de hoy les voy a grabar este vídeo desde la comodidad de mi cama No es cierto, ahorita les voy a mostrar algo que compré anoche Estoy emocionado porque es mi primer vehículo Ahorita van a ver, me hice de un vehículo automotor que ahorita les voy a mostrar Es más, vamos para allá chingue su madre, mira, observa no Ahí les va un, mira, un spoiler, un spoiler Sale, ahí está la mamalona y aquí se encuentra la protagonista de este vídeo viejo ¿La desvelamos o qué? Espérate, 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 le voy a poner el tripi a esta madre Y me voy a poner ropita porque ando en calzones, ahorita, ahorita, ahorita la desvelamos Mira, 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 mira Es nueva, eso sí te voy a decir Y bueno raza ya nos encontramos listos aquí, ya cambiaditos con una chamarrilla Ni hace frío, pero esto es Culiacán y si nos caemos esta madre se puede poner muy grave Pero antes de hablar desde mi outfit les quiero hablar de esta belleza que tenemos aquí Aquí tenemos la llave Vamos a develarla para que la conozcan Sale, ¿cómo la ves loco? ¿eh? ¿te agrada? Es un vehículo automotor, este, muy bello la verdad Es una FT-150G Anoche fui a comprarla, es el primer vehículo que me compro Ey, es increíble, se siente muy distinto comprarte algo por primera vez Que manejar algo por décima vez, ¿sabes? Puedes manejar un carro increíblemente poderoso y nuevo de último modelo Pero cuando es tuyo cambian las cosas O sea, puede ser una bicicleta Cuando agarré la bicicleta No, pues bien soñado Y acompáñenme, les voy a mostrar las amenidades de esta motocicleta A ver si les agrada, a ver qué les parece Como primer punto cuenta con un motor de 150 cilindros cúbicos Algo bien Aquí la verdad es que no sé mucho de motos Pero yo sé que estos amortiguadores no están tan ruines Trae aquí una lamparita acá de, pues, chaflán Pero le vamos a poner un LED para que la luce chida una noche Aquí tenemos el cambio de luces aquí Bajas, altas El ahogador mentado Un puertito USB Que eso está bien perro, me va a servir más ching Cuando ande grabando, cargar algo, cualquier cosa Supitito Y esta madre es la intermitente El tablero, tenemos, pues, un tablero básico No es digital, pero está chilo O sea, marca todo, kilómetros El tacómetro Está ahí el lector del tanque La verdad es que está bien perra como la ven ustedes La veo criminal, güey, guacha esta madre Observa Observa, observa, observa La neta, nadie sabe de esta adquisición nada más que mi novia Me dan ganas de irse a la enseñar a mi hermano Que ese güey, pues, trae moto Anda trabajando en Didi Le voy a enseñar a ver qué le parece a él Porque, pues, es el único que yo conozco cercano Que me puede dar una opinión acá ¿Cómo te puedo decir? Pues, sincera, güey Así del chile, pinche motor ruin Que te compraste, o pinche padre Está perro el aparato ese ¿Sí explico? Y bueno, dirijámonos para allá Nos vamos a poner un casquito Nos vamos a poner ready Para, pues, darle puro padela Y la ver, sale Yo lo chingué Yo lo voy a traer arriba Porque se ven más perros, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo luce? Al gobierno O sea, algo bien Sale Estaba fría la hija, su pinche madre Pero Ya jalo Ya jalo Ahorita voy a ver cómo amarro la cámara Para grabarles unas tomísticas No, raza, ya estamos listos Para la primera rodada Así que vamos a darle Mete la primera uno Suelta el clutch Sale A ver si no me mato Sale, 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 sale Como verga Esa moto no corre ni verga Es un asco Piense mucho Bueno, voy a cuidar mucho yo Algo bien Esa fue la primera rodada Ando bien cagado Sale Continuamos Casi me llevan de corbata a la verga Ya se sienten los estragos De andar en moto a la verga Empezando, empezando Ya me quieren llevar de corbata Tienen que andar uno bien truche En estas madres Pero bueno Sin palabras Sin paliacate Creo que si es legal Meterse entre los carros Si está parado el tráfico Así que vamos a intentarlo Por primera vez en mi vida Venga su madre Me ahorré un chingo de tiempo Ya voy adelante Voy liderando el gran premio de Culiacán Voy a circular como si fuera un carro más Para que No sé Siento que Siento que es la forma de andar en moto No entre los carros Me estoy llevando a la verga Aquí con el sol Pero quería traer moto Bueno, es lo que me alcanzó a la verga Sale, échale gana Bueno, pues aquí vamos llegando A la casa de mi carnal Te voy a pitar A ver si sales, güey Esa moto ¿Qué pedo tiene? ¿De verdad? Me da el perro, güey ¿Te gusta? Sí, güey ¿Qué sientes? Me exita, güey Ay, yo, verga La robe a la verga, güey Pendejo, güey ¿Te acuerdas cuando te robaron la tuya? Sí, mamá Pégale, pégale, pégale un Este es 150, güey Míralo una checada Míralo una checada Míralo una checada ¿Qué? ¿De una vuelta o qué? Opérate primero, mírala A ver si te agrada Sí, güey, güey ¿Qué opinas? Es un perro, güey Este es un motivador Es un perro Pero sí hice una buena compra Porque siento que Que elegí muy, muy, muy Sí, sí, sí Traía aquí su sistema Acá de Para USB ¿Qué pedo? Está bien, güey Se ve el perro en la moto A ver, otra que la prendo La verga Dale Eh, eh, eh Espérate Deja que se asiente No se foto, güey ¿Eh? No se foto Es que me dijeron Que no la acelerara mucho Mientras No, no, vuelta A la verga ¿Dase una vuelta? Sí, güey Mánchate Sin casco Sin casco Sin casco Ante toda la seguridad Ten cuidado, güey Como pueden ver Está dando una tremenda vuelta ¡Guau! Eh, eh, eh A tu madre Se la va a acabar Sale Oye, güey ¿Y qué? ¿Qué modificación Le harías a este aparato? Le pondré la barra, güey De aquí Unas barritas Ok ¿Qué más? Un foco, acá lo que es Un foco LED, güey ¿Un foco LED? Si me voy para que a luz Freemachina la verga Fierro Y ya, ya, ya No le metas ¿Estás viendo? La pobreza Saca la moto, ¿o qué? Vamos a pasearnos ¿No sirve la verga, güey? ¿Qué? ¿Se chingó la verga? Sale ahí la llevas Es mentiroso Sácalas, no sé, mamón ¿Es en serio, güey? Se chingó la verga A verla ¿Quieres ver? ¡Ay, no estás trabajando! Pues no, güey Ando volviendo cabeza Entonces no trae ni un 5 Nada, güey Como 100 pesos, yo creo Sale Se venía a bolletear el desayuno Porque me quedé sin dinero Ah, pues ahí Como ahí desayunamos Sale Lamentable la historia De esta moto Oye, güey Así no estaba esta madre Bueno, pues no Pues obviamente no, ¿verdad? Pero Qué triste se ve, güey Macho, observa nomás No tiene ni llanta esta madre El peor es que la masa, güey Se madeó toda machín Ajá Y Y no consigo la pieza, güey Ya buscamos en un friego de itálicas Y no Nada, güey ¿Y qué rollo? ¿Qué más le falla a esta madre? Todo, güey ¿Cómo que todo, güey? No tiene ahí retrovisores No tiene Pero falla los frenos Ajá Retrovisores Para Dios Madre Aquí hicimos una mexicanada Pero tampoco seguimos esta pieza, güey Sale La barra ya Chufaba un falso Murió Murió la derecha Es una hojita de Sí, ahí la lleva esa Y además lo único bueno que tiene, güey Es la llanta Era la llanta de atrás Una Pirelli, güey Que estaba esa Y se la robaron Estaba perro la llanta Estaba Sale No hay pedo Vamos a desayunar, vente Vamos Bueno, raza Como pudieron Este Ver La situación aquí con mi carnal Está muy lamentable Ahorita está Se está rifando el desayuno Y Se acaba de quedar sin moto Bueno, no sé cuánto tiempo lleve sin moto Esta noticia yo no la sabía Pero Me estoy animando Me estoy animando Pues hay dinero Ir por la familia ¿Por qué no? Ahorita van a ver lo que voy a hacer Ahorita van a ver lo que voy a hacer Carnal ¿Qué anda? Súbete a la moto, güey No Llévatela tú Claro Te voy a decir para dónde le des, ¿no? Simón Atento ¿Cómo se siente? ¿Al 100, güey? Sí ¿Sí te sirve para el Uber? Sí Dale para... Nos encontramos, gente En la agencia de motos De la Buenos Aires Este... Te voy a comprar una moto, güey Pa' que vayas y trabajes Te lo juro, güey ¿Cuál vas a querer es más? Nada más no te vayas de chompa No te vayas de chompa Ah, pues en ese caso Una de esas Una, una giro ¿Una qué? Una giro No, hombre Oye Ni la mía Te fuiste de... ¿Eh? ¡Chale! ¿Ya que andas? Sale Vamos a verlas A ver cuál me jalo Arre pues ¿Qué te parece esta? Puso de perro, güey No, güey Pero... ¿Y si te la roban, güey? Esta es la que usa La raza La chamburguesa Está bien robable, güey No, 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 no No se hace, no se hace La clásica, ¿qué rollo? ¿Te agrada? Se ve bien, güey Se ve bien 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 Aquí va mi carnal La vamos a hacer llegar una... Una RC200 ¿Cuánto? Venga, tu madre Te fuiste de paso Y aparte de eso Está para tirar barra Una para chambear, güey Esta madre es para chambear, ¿no? ¿No para...? ¿Con eso la hace? Con esta se hace machina Es una... ¿Qué? DT 125, güey DT 125 de Liberty Está bien, güey 14500 Sale ¿Y la esta? ¿Y la 150 no te agrada? Esta está mejor, güey Más motorcito Oiga, gallo ¿Esta con qué casco viene, güey? Viene con casco cachucha Casco cachucha No se hace la machaca, güey Pero está bien, güey Tienes el arma macizo ¿Tú no le sacas el jale? Macizo, güey ¿Y si te...? Me voy a la chalpa así La igreña, machín ¿Y si agarras una igual a la mía, güey? Te pasas así un machín, güey Te rifas Es que yo pienso que le vas a necesitar esta, güey Porque ir a guacha, güey Esta madre Ya dijimos, ¿no? Esta tiene... Para cargar el teléfono Tiene mejor amortiguador, güey Pues sí, güey De hecho está más peor, güey Pero cualquiera de esas, güey ¿La quieres? Pues sí, pues sí, güey ¿Cómo que no? ¿Métame? Agárrala, pues dile que la... Que acá haya ya No te creo nada, güey ¿No me crees? No te creo nada, güey ¿Qué le voy a decir, güey? ¿Qué le voy a decir? Cayo ¿No puedes poner esta? La, la, la ¿Te sientes? Bueno, gente Vamos a ser los acreedores de esta moto Este, gallo ¿Tú la vas a preparar o qué? Así es, ¿no? Hermano ¿Qué? ¿Qué se siente? Este cuadro Me tengo emocionado, güey ¿A poco? Sí Sí se nota que estás Ja, ja, ja Vacha Ahí tiene la motito ya La están preparando Ahí la están checando De que todo esté en orden Eh, checa la vida En lo común Porque cuidado Ahorita tiene un pincho maderón De, de, de De la chingada Pero es, es normal Cuando, cuando ustedes Entren en una moto No se asusten No se asusten Si tira humo Esto es normal El vato está checando El mofre Todo el pedo O sea El pito Intermitente Que todo funcione correctamente Y, nada Hay que checar La, la número de serie Del motor Del chasis, etc Y sale A trabajar Machín, güey ¿Cuánto tenías sin trabajar, güey? Una semana ¿Una semana? ¿Y eso en dinero ¿Cuánto representa? Pues, pues El chivo de la semana, güey Bueno, pues Ahí está la moto, güey Que te aliviana No, pues si no Se hace un parón, machín, güey Estás haciendo un parón, machín Tiene su patura Vamos a hacer una revisión A la moto ¿Sí, cómo está? ¿Sí, cómo está? Hásele esta la Ahí está la perrona Otra igualita, carnal Para que no digas Que a la verga Que huy, huy, que No, güey Si está bien perro, güey, neta La chamba está bien chingón, güey ¿Qué te crees? ¿Pues ya que me la entregue el vato? ¿Qué hay que hacer, güey? ¿Qué hay que hacer, güey? ¿Qué hay que hacer, güey? ¿Damos alguna revisión De que es el sistema eléctrico Que está más Los celidos Las luces Simón El freno Ahí te bajamos, güey ¿Falta de cascaje, güey? No te trucha, güey? No, ahorita va ¿No le vas a hacer pedazos de aquí a tu casa? Se aguanta, se aguanta Array, gracias, hermanito Y así quedó, oiga Eso es lo que he estado haciendo Con mi dinero Este... Se le compró una moto Aquí está mi sobrino ¿Cómo se siente? ¿Qué siente de tener una nueva moto? Una nueva adquisición Me siento emocionado Porque yo también Lo voy a calar Así Y pues Una moto Una adquisición Mis niños Aquí vengo llegando A la casa de mi mamá Vive en una privadita No sabe ella Que compré esta moto Quiero ver su reacción Quiero ver ¿Qué pedo? ¿Qué me dices? Sí, sí Yo digo que se van a cabronar Yo digo que se van a cabronar Y que me va a decir Que estoy más loco que la verga Pero bueno O sea, si es cierto No son mentiras Este... Vamos a... Vamos a llegar Y le voy a marcar A ver qué pedo Voy a terminar la grabación Porque si no me caigo Y choco Y se cae la cámara Y todo eso Sí, me explico Sale, pues Cuídate Aquí vengo llegando A la casa de mi mamá Ah, pinche perro fadoso Hijo de su chingada Madre, hombre Vamos a tocar aquí ¡Va! ¡Amá! Espérate ahí voy Ah, bueno Está abierto Es que el general no te tengo abierto ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres sacarme este casco? ¿Tú enteras? Ah ¿Te crees, ama? No sé ¿Qué crees? Ven para acá Para que salgas en el video Me compré una moto Me valió verga Ay, con el buen fin ¡El buen fin! A ver tú Con el buen fin El buen fin El buen fin El buen fin Ya, no mames Ven acá O que la vayas ¿Por qué te compraste una moto? Ay, hijo de la... Cuéntame, ¿qué opinas al respecto? No, pues No estás cabrón Estamos jodidos Es que Las pinches motos no me gustan mucho Pero, pues ¿Qué le vamos a hacer? Pues es que la vida es un riesgo, carnalito Carnalito Soy tu madre, güey Bueno, una disculpa Mira, ma Esa es la moto que me compré No me creías No ¿Te doy una vuelta o qué? Sí ¿Eh? ¿Sí te animas? Ajá, ¿cómo no? Pero no traigo casco, ¿no le hace? Aquí adentro Sale Vamos a dar una vueltilla Yo pensé que me iba a cagar el palo Le valió verga Una vuelta, dice Sale Amá, ¿qué crees también que hice? ¿Qué? Le compré otra a Luriel igualita Hijo de... Pero a ver, ¿qué pasó con él? ¿Te chingó? Ah Pues no tiene una semana sin trabajar Y te compraste dos O sea, que te gastaste lo que te ganaste Y lo gastaste todo Te pido una disculpa Bueno, pues son tus finanzas Vamos a dar la vuelta pues Ah, estás ansiosa ya, ahora resulta Sale pues gente, nos vamos a pegar una vueltita Mi mamá dice que está muy feliz Pero que está muy encabronada Porque piensa que me van a matar Sale Amá ¿Cómo te gusta que te digan? Para que la gente que te vaya conociendo aquí Doña Galletas Doña Galletas, no Es que se llama María del Refugio Y a la refugio se le dice Cookies Cookies Y en inglés Cookies es Galletas Pero yo le cambié y le digo Doña Galletas Doña Galletas Pues dime que se me quiere el nombre Pero Cookies es el chilo pues, ¿sí entiendes? Ahí está el pinche perro famoso Ah, culo Estaba muy ladrón ahorita ¿Cookies? Entonces te vamos a llamar Cookies Nada más yo te puedo llamar Doña Galletas Dale un saludo a la gente Un saludo para todos los suscriptores de Javier A la vez Mira, tu madre sí se animó Mis niños, mis niñas Hoy fue un gran día La neta que la pasé chilo Me di cuenta que la vida en motocicleta Es muy, muy, muy riesgosa Que alguna gente esté hecha en el carro Pero también me di cuenta que muchos motociclistas Son irresponsables Y se atraviesan muy feo Me di cuenta de varios motociclistas Que manejaban feo Así como también me di cuenta que hay Muchos automovilistas que atraviesan el carro Como de que quítate a la vez ¿Sabes cómo? Entonces mi respeto es para toda la gente Que se gana la vida en motos Le acabo de hablar a mi hermano Que estuvo todo el día trabajando Si ya vieron la parte anterior Trabaja en Uber Eats Y ahorita estamos esperando que llegue Para preguntarle sus impresiones Acerca de la moto Qué tal salió Cómo se sintió Si le fue útil Al fin de cuentas Puede decir No, pues le hubiera comprado un carro Le hubiera comprado tal Pero pues es lo que hay Y yo sé que le ayuda un chingo Y que él sostiene a su familia O aporta en su casa Con una moto Me hace feliz Me hace feliz haberle aportado Y si en un futuro hay más Más tendrá mi carnal Porque pues para eso estamos, ¿no? Bueno, no para eso pues Pero ¿Por qué no? Si es una necesidad Yo siempre he dicho Que si es una necesidad No me pesa a mí Si es un lujo, un gusto Ahí sí que tú sabrás Pero las necesidades Yo pienso que deberíamos ser Todos solidarios Con las necesidades ajenas Compatizarnos Y dar gracias Dando Siempre agradecer Dando De lo que Te llegó a tus manos Como en una manera De devolver Si no más Una muy buena parte De lo que el mundo está Entonces Vamos a esperar a este gallo A ver qué comentario me puede dar Ahorita que llegue Lo grabó el güey Aquí viene llegando este crack En su nueva adquisición Qué rollo loco Está chila la moto Qué rollo ¿Cuánto quieres por ella? ¿Eh? ¿Cuánto quieres por ella? ¿Cómo me parece? Se ve ya 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 se ve que tiene Un día de uso Como medio día Medio día Y ya Ya se evaluó 30% menos Ya salió de la agencia ¿Cómo? Sale Ahí estuvo ya Estuvo Con gana ¿Cuáles son tus impresiones De tu primer día En esa madre? La neta güey Está bien incómoda ¿Bien cómoda? Bien a gusto ¿Ve? Te entendí bien incómoda No güey Está bien cómoda güey Sí ¿Cómo se siente fundido Después de esta Inga su madre Se anda matando Este tonto Gracias güey La neta Te repasta La neta Te repasta más ching Es que nunca hemos sido así Emocionales Mamones Ridículos ¿Cómo nos podemos poner Ridículos aquí A decir cosas así Ridiculescas Si nunca hemos sido así O sea Tú sabes que te quiero Y yo sé que me quieres Sí Pero no nos andamos diciendo ¿Cuántas veces nos hemos dicho Que nos queremos en la vida? ¿Una o dos? Aquí yo no me he dicho Ah pues yo te quiero decir Que te quiero Que te amo Y que Y fuera del video Te lo quiero decir también Y que Y bueno raza Así despedimos este video Con las dos motitos Mi carnal Disfrutando De una coquirri A ver la coquita Sale Viendo esta Maravillosa vista De Culiacán Guacha nomás Esto es uno De los momentos Cuando sabes Que no eres El más rico del mundo Pero te sientes El rey del mundo Saludos A disfrutar ¿Sale mantecada verga? ¿A verga? Sale Mis niñas Este video No espero grabarlo Nunca Mi vida Pero hoy Sucedió Y Pues hay que grabarlo Me acabo de Caer en la moto Bueno Me tumbó un pendejo ¿A verga? Gracias.